Todo es el esfuerzo que haces por los pequeñitos, mil gracias por tu entrega y dedicación Llegaste a formar parte de nuestras vidas, te queremos mucho, mucho, gracias por tu paciencia ¿Qué va mijo? ¿Qué va mijo? ¿Qué va mijo? Gracias por tu paciencia ¡A la BIM PUMBA! ¡Las maestras! ¡Cuánta gente tan bonita! Mira todos los morillos que no vinieron en todo el aire y se están grabando mijo ¿Cómo estén niños? Con permiso preciosa, ¿eh? Está usted hablando y llego yo bien acá ¡Venga! 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 ¡Este bonito regalo se lo mandan a usted! ¡Un cumplir con un bonito trabajo! ¡El aplauso! ¡A la BIMPA! ¡La maestra, la maestra! ¡Qué bonita niña, qué bonita niña! ¡Qué bonita niña, qué bonita niña! ¡Quieres llorar, mijo! ¡Carely, Carely! ¡Jos, Carely, Jos, Carely! ¡Señorita Carely! ¡Se merece preciosa! ¡Y este es para Maestra Sol! ¡No vino, vámonos! ¿Dónde está la Maestra Sol? ¡La maestra suelta al casimerito! ¡Ahorita lo agarra, mija! ¡Dígale que feliz Navidad! ¡Un aplauso para la maestra! ¡A la mío! ¡A la mao! ¡A la mi bonta! ¡A la maestra! ¡Nuestra! ¡A la maestra! ¡A la maestra! ¡A la maestra! Todo es el esfuerzo que haces por los pequeñitos Mil gracias por tu entrega y dedicación Llegaste a formar parte de nuestras vidas Te queremos mucho, mucho Gracias por tu paciencia Tanto con Moisés como conmigo Ten presente que siempre estaremos para ti Mil gracias por tanto, Rocío y Moisés ¡Y el aplauso! ¡Está muy bonita! ¡Te dice! Maestra Gris, gracias por tus enseñanzas Paciencia y confianza Eres una persona muy especial Te quiero mucho Puedes confiar en mí Así como yo confío en ti ¡Caren Lila! ¿En esto, maestra? ¿Qué onda? ¿Por qué no me hace directora, mejor? ¡A ver! ¡Aquí está otro! ¡No, mira! Se motivó, mijo ¡Ya ni la haces! ¡Hasta parece que has dicho ¡Bueda, profe! ¡Ya ni la haces! ¡Mira, mijo! ¡Hasta ir de vaquero a veces! ¡A veces! ¡A bien, mapo! ¡Me consume! ¡Tú recuerdos! ¡Hola, Gris! Solo para agradecerte por haber aceptado Ser la maestra de nuestros chiquitines Decirte que estoy muy satisfecho contigo Por lo que has logrado Con nuestra pequeña Miranga Atentamente, Janet Ramírez Y Leo Barro Marmolejo ¡Ah! Esto es con esa Venga, para que usted la vea Llegando a su casa Ajá, cuando tenga tiempo Ahí la puede leer Y todas estas porque están muy grandotas ¡Ah! ¡La porra, mija! Ya trae prisa por agarrar a la bendición, hombre ¡A la mío! ¡A la vao! ¡A la vi! ¡Ponga! ¡Ah! ¡Hermosas! ¡Hermosas! ¡La, la, la! Es que están bien arreglados ¡Ay! ¡Mira ya! ¡Lo llenaste todos allá de aquel lado! ¡Ay! ¡Los padrinos! ¡Qué bueno que son padrinos de kinder Y no de anexo, mijo! ¡Los felicito! Gracias a todos ¡Señor! ¡Buenas tardes! ¡Qué bonita princesa! ¡Está precioso tu vestido! ¡Estás bien bonita, eh! ¿Me regalaré un abrazo? ¿Sí? ¡Ay! ¡Su cartita se cayó! ¡Ay! ¡Qué bonita, eh! ¡Qué bonita, eh! ¡Preciosa! ¡Tiene una voz bien bonita! ¡La estaba escuchando desde allá, eh! ¡Échale! ¡Ay! ¡No lo abrazo a usted! ¡Porque se va a poner celoso ese morrillo! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Cámara, charros! ¡Míralo, macheta, mijo! ¡Cámara, qué! ¡Réstamelo, mijo! ¡Tu mamá sabe coser, mijo! ¡Para que te coser! ¡Adiós! ¡Adiós, señores! ¡Buenas tardes! ¡Feliz Navidad! ¡A veces! ¡A veces! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós, hermosos! ¡Feliz Navidad! ¡Cuídense mucho! ¡Gracias! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Cámara de Rín, mijo! ¡Tuvo chido! ¿Qué va, mijo? 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 Gracias.